Esta es la mentira que dice el PRIANRED para justificar que no le pudieron ganar a AMLO. Como no le pudieron ganar a Andrés Manuel López Obrador, la derecha está diciendo una mentira para tratar de tapar su estrepitoso fracaso, que le quitaron supuestamente a AMLO la mayoría calificada en el Congreso y que por lo tanto no podrá cambiar la Constitución. Eso es mentira por varias razones, pero vamos por partes. Para empezar, AMLO nunca tuvo mayoría calificada en el Congreso. Las reformas constitucionales se tienen que aprobar con dos terceras partes de las dos cámaras del Congreso, es decir, la de diputados y la de senadores. En el Senado, AMLO nunca tuvo mayoría de dos tercios y aún así logró sacar reformas constitucionales. Pero, ¿cómo le hizo? Pues muy fácil, convenciendo a PRIistas o de votar a favor de sus reformas o convenciéndolos de ausentarse de la votación para que se aprobaran sus reformas con dos tercios de los legisladores presentes. Así que, inclusive, sin dos tercios de las curules en la Cámara de Diputados, AMLO de todos modos puede sacar reformas constitucionales. Lo único que tiene que hacer es convencer a algunos PRIistas o de votar a favor de sus reformas o de ausentarse. Por lo cual, repito, eso de que le ganaron a AMLO porque ya no tiene mayoría calificada es una burda mentira. Como dije al principio, lo que de verdad quería la derecha era ganar la mayoría simple en la Cámara de Diputados, porque entonces con eso le quitarían a AMLO el control del presupuesto. Sin mayoría simple, AMLO tendría que negociar con la derecha para que le aprobaran el presupuesto que necesita para programas sociales y obras como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, etc. A cambio de Moches y de Chayote, la derecha le soltaría un poco de presupuesto a AMLO. Eso era lo que de verdad querían. Pero no lo lograron. AMLO y sus aliados tienen mayoría simple y solo necesitarían a un puñado de diputados para tener mayoría calificada. La derecha no puede hacer nada para bloquear el presupuesto ni para volver a tener Moches. Fracasaron. Los votantes no los dejaron meter la uña al erario. Obviamente la derecha no va a admitir que no pudieron contra AMLO, así que ahora inventan que le dieron un descalabro al quitarle la mayoría calificada. Pero como dije, esa mayoría calificada nunca existió, ni le hace falta a AMLO para hacer cambios constitucionales. O dicho de otra manera, el alegato del PRIAN para tratar de ocultar el hecho de que no le pudieron ganar a AMLO es una combinación de dos cosas, de no me partió el hocico, yo le di de hocicasos en los puños, con me la metió pero se la surré. ¿Por qué creen que están tan enojados los panistas y están difundiendo en redes sociales un mapa dividiendo a la Ciudad de México en dos? ¿No que era AMLO el que dividía al país? Ahí tienen a los que de verdad dividen, los del PRIAN. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Bueno, evidentemente no se puede ganar todo. Vicente, hay que revisar en aquellos lugares donde no nos fue bien. Pero creo que este domingo la gente decidió, en favor de nuestro movimiento, de seguir apoyando a Morena. Pasamos de gobernar siete entidades federativas a gobernar diecisiete. Pues mira, yo estoy muy contento porque al PRI le metimos ocho cero. Perdieron ocho, nosotros se las ganamos y dos cero al PAN. Entonces, pues no es cualquier cosa ganar en una tarde cualquiera once gubernaturas. Vamos a pasar a gobernar más de cincuenta y seis millones de mexicanos. Y pues fundamental retener la mayoría en la Cámara de Deputados. Lo que quiere la derecha es no presentar esto como un triunfo. No caigamos en su trampa. Por supuesto que es un triunfo en nuestro movimiento. Estamos hablando de once gubernaturas. Estamos hablando de la mayoría, que se va a garantizar la continuidad de nuestro proyecto. No caigamos en la trampa de la derecha. Triunfó Morena, es el claro ganador de la elección. Somos la primera fuerza política de este país. Yo agradezco mucho porque como resultado de esta elección, los partidos que simpatizan con el proyecto de transformación que está en marcha, van a tener mayoría en la Cámara de Deputados. ¿Y esto qué significa? Significa tener garantizado el presupuesto. Y más específico, más a detalle, tener garantizado el presupuesto suficiente para los más necesitados, para los pobres. Tener garantizadas las pensiones para los adultos mayores. Garantizar el presupuesto para niñas, niños con discapacidad. Garantizar el presupuesto para 11 millones de estudiantes de familias pobres. Para que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos. Garantizar el presupuesto para que la educación siga siendo un derecho. Y nunca más se convierta en un privilegio como era antes. Entonces, muchas gracias, muchas gracias a todo el pueblo. A todos, a todos los que participaron en esta elección. Garantizar el presupuesto para que la educación siga siendo un derecho. Entonces, todavía se habla de que nos frenaron, de que no vamos a tener la mayoría en el Congreso. Que nos fue re mal. Fíjense lo mal que nos fue. Tuvieron elecciones de gobernador. en 15 estados el movimiento al que pertenezco el movimiento de la transformación triunfó en 11 nos fue re mal 11 de 15 fíjense que mal nos fue que se gobernaba de los 15 1 Baja California 1 y ahora son 10 más ahora vamos al Congreso lo mismo en 20 años no había logrado un partido en el gobierno en una elección intermedia en 20 años una mayoría sí solo se dio en el 91 y creo que en 2000 y también decirles que acepto el desafío por lo que a mí corresponde para atender más la ciudad y atender más a los pobres de la ciudad porque faltó más trabajo y más información fue mucho el bombardeo y la manipulación y ojalá lo piensen todos los ciudadanos lo piensen el pueblo de México ha decidido que nuestra transformación va claro que se pudo si 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 se pudo vamos a poner en su justa dimensión el triunfo que ha tenido nuestro movimiento este domingo los medios de comunicación y la derecha están como siempre tratando de distorsionar lo que ha sido un gran triunfo de nuestro movimiento en todo el país quiero agradecer la presencia de todos nuestros candidatos y candidatas que están aquí vamos a seguir apoyando a nuestro presidente quiero que desde aquí le mandemos un mensaje a esta palacio nacional de que no está solo en esta lucha presidente de México no está solo 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 no está no está solo estamos al 100 y ya saben que larga larga vida a la cuarta transformación Estamos listos, estamos listos, estamos más unidos que nunca y estamos contentos porque nuestro movimiento triunfó y seguirá triunfando. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva! ¡Que viva Andrés Daniel López Obrador! ¡Que viva! ¡Que viva Morena! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Gracias a ti, hoy nuevamente ganó la esperanza. Y seguiremos por el camino de la transformación que empezamos en 2018. La historia que estamos escribiendo es una historia de honestidad, justicia y bienestar para todas y todos. Gracias a ti, hoy ganó nuestro amor por México, por su gente. Seguiremos defendiendo la esperanza y no te vamos a fallar. Estamos listos para seguir haciendo historia y consolidar la Cuarta Transformación. Gracias por tu confianza. Morena, la esperanza de México. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.